Os dan esta expresión. Y os dicen que es un producto notable. ¿Qué producto notable es? Borrego, esto tú no lo sabes. Atiende. No. 2X no. 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 Casi. Casi. Sigue pensando. X más 4 no es. ¿Cómo? ¿Y yo? Ahí. ¿Qué es? Nada, ¿no? X menos 4. Tampoco. Hay que probar. X más 4 no es. X menos 4 no es. ¿Qué más? 4X. Tampoco. No habéis visto. No podéis mirar lo que hemos hecho hasta ahora para ver si reconocéis alguno. ¿A cuál se parece? Bueno, primera cosa que no hacéis. La primera cosa que no hacéis es tener los productos notables delante. Como todavía no os lo habéis aprendido, no podéis usarlo como herramienta. Así que lo tenéis que escribir otra vez. No os veo escribiéndolos. Que lo escribáis al lado. Y ahora a ver a cuál de esos se parece más. ¿Se parece más al primero, al segundo o al tercero? Al primero. Vale. Sí, al primero. Porque tiene tres términos y este tiene tres términos y los tres están en positivo. Ahora, ¿qué es A? Si aquí está A al cuadrado y aquí está X al cuadrado, ¿qué es A? ¿Cómo? Muy bien. A es X. Entonces, puedo tomar como regla general que el número que hay aquí va a ser la raíz cuadrada del número que hay ahí. Luego, como es de este tipo, en medio tiene que haber un más. Y solo me falta identificar qué número va aquí. ¿Qué número tiene que ir aquí para que sea B al cuadrado? Esto es B al cuadrado. ¿Cuánto tiene que valer B? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado no. 2. Y ahora no vale con eso. Yo lo tengo que comprobar. Sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo más 2 por X por 2. 4X. Efectivamente, esto es esto. X al cuadrado más 9 menos 6X. ¿A cuál de los tres de arriba se parece más? El A se parece a la X al cuadrado. No, de estos tres. ¿Cuál es? No. No, ese es el segundo. Segundo porque aquí hay un menos y aquí hay un menos. Entonces, puedo poner que esto es algo así. Ahora, ¿qué pongo aquí? En la X. La X. Porque como se... Y aquí el 3, que es la raíz de 9. Sin embargo, yo no estoy satisfecho. Voy a hacerlo a ver si es lo mismo. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos 2 por X por 3, 6X. Efectivamente, esto es esto. Lo que estamos haciendo se llama reconocer productos notables. Y si pongo 4X cuadrado menos 1, ¿a cuál se parece este? Al segundo, al tercero. Estos dos tienen tres términos. Este es el segundo. Entonces, es algo más algo por algo menos algo. ¿Qué sería A? Si aquí está A al cuadrado y aquí tengo que poner A y aquí tengo que poner A, que tengo que poner aquí y aquí. No. Sí, Y. Más X. No. No. Ya os he dicho que lo que hay aquí es la raíz de lo que hay aquí. Por Dios. Es que os lo he dicho ya. Es que no aprendéis. X. ¿Qué tengo que poner aquí? X. No. Dos. No. No. Tres. El uno. No. He dicho, aquí hay que poner la raíz cuadrada de lo que hay aquí. Ya está. Pues ya está. ¿Qué pongo aquí? Dos. No. Cuatro. No. La raíz cuadrada de 4X cuadrado es X. No. 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 ¿Es X cuadrado? ¿Cómo? X cuadrado. No. Dos X. Dos X. Menos mal. Dos X al cuadrado es 4X cuadrado. ¿Y qué número va aquí? Fijaros que aquí va la raíz cuadrada de este número. La raíz cuadrada. Y aquí va la raíz cuadrada de este número. Entonces, ¿qué número tengo que poner aquí? El uno. El uno. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de uno no existe. No. ¿Cómo que no? La raíz cuadrada de uno es uno. ¿Quién dice que no existe? Ah, bueno, no. No es bueno. ¿Lo habéis copiado? Sí. Voy a hacer otros tres. Esto sería, por ejemplo, 4X cuadrado más 9 menos 12X. ¿Esto qué sería? ¿Cuál de las tres? La segunda. La segunda. Que tiene un menos aquí. Un producto de una letra. Y un cuadrado. ¿Qué pongo aquí? Ahí un 2. No. 2X. 2X. ¿Y aquí? Un 3. Muy bien. Muy bien. ¿A cuál se parece este? Al primero. Entonces lleva un más aquí y un cuadrado aquí. ¿Qué pongo aquí? Una X. ¿Y aquí? En el otro. 4. Porque 4 más 4. Bien. Y por último, si pongo. Ah, esta es la tercera. ¿Qué pongo aquí? Ahí es un 3. 3X. 3X. 2. Y un 2. Muy bien. Felicidades. Gracias.